donde, como se dio a conocer desde un principio, los tres ámbitos de gobierno estuvimos trabajando en este operativo, tanto con las instancias de seguridad como con las policías municipales, también de la mano con protección civil estatal, con las áreas de protección civil municipales, y bueno, pues estuvimos afortunadamente un saldo totalmente blanco, no tuvimos ningún fallecimiento, ninguna persona que perdiera la vida en relación a estos días tan importantes, sobre todo tuvimos presencia en las presas, en los bordos, en los brazos de agua, en los balnearios y en las carreteras, que también estuvimos ahí llevando a cabo operativos de disminución de velocidad, y también operativos tratando de identificar a conductores que estuvieran en estado de obridad. Asimismo, lo que se llevó en la procesión de Semana Santa el día viernes, también tuvimos un saldo positivo en este dispositivo de seguridad que se llevó a cabo en esta procesión del silencio el día viernes. Estuvimos haciendo también los recorridos en los balnearios, 124 recorridos, también en los parques o lugares de recreación, 185 recorridos. Estuvimos aproximadamente en todos estos puntos de atención por parte de la Secretaría de Estado Pública, con las diferentes instancias, más de 85 mil visitantes, principalmente en lo que fue jueves, viernes, sábado y todavía el día de ayer. Estuvimos con revisión de vehículos y auxilio a personas, con 1,844 vehículos revisados, 4,013 personas revisadas y atendidas. Tuvimos solamente cuatro hechos de tránsito, pero afortunadamente sin ninguna pérdida de alguna vida humana, y entonces damos como resultado un operativo con saldo positivo, con saldo blanco.